Y este collar en tu garganta, pues clavo eres de Isabel y de Fernando Con un ese homo pa' que no ríamos todos, cárgala con un gran manto Ya viene la charanga y lleva a juclar la bandereta El símbolo de la altanía inferior que va perdiendo, decía Poeta, suplícame a tu santo a mi libertad, a ver si puede Y de todo el jardín que yo con pierdo clavadita está en tu pecho Esa flor que no te quiere Por fin colorado, maldito albazán, abre tu barraca y empieza a reinar Enciende los farolillos de tus ocho, princesita Y no me cuente pena, llanto, amargura, alegría en sus caritas Recuerda que entre nosotros al maldito carnaval Cuida tu lengurita, mide bien tus palabritas cuando vaya Canta, mía, salta, ríe, baila el tiempo Sufre la caballa, como te quiere mi perro El perro hoy se revela El perro muerde la mano El perro rompe la cadera El perro no tiene amor Llevo la oscuria más loca Llevo la rabia en el cuerpo Hoy traigo la sangre, la sangre en la boca La veneno es forma de copla Cuidado conmigo que muerto Tengo que muerto Tengo que muerto Tengo que muerto